Hola, hola, güerritas y güerritas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Yo espero que se encuentren muy bien Y este día, noche, tarde, les traigo una nueva reseñita de la casa by Kilian Y la reseñita, el perfume es Can't Stop Loving You by Kilian Y qué nombres más, picarones, que se busca Kilian para estas fragancias Yo pienso que son rojan a más de alguna o a varias, no sé Y es que el nombre de las fragancias, la verdad que habla mucho de ellas Y ese es el caso de by Kilian Así que si quieren saber a qué huele la nueva fragancia de by Kilian Quédense y comenzamos Y la botellita se mira así Hablemos un poquito de las notas Según la página de Kilian y de Fragántica Dice que esta fragancia tiene flor de sal de naranjo Tiene paradisiaca De corazón tiene miel Y de fondo tiene vainilla de Madagascar También tiene musgo de roble y olívanos Vamos a atomizarnos para recordar un poquito ese aroma En la salida de este perfume percibo mucho Y cuando digo es mucho literal flor de naranjo La verdad que es una salida de flor de naranjo bastante pesada Bastante fuerte En un punto me recuerda como Amor no seas tímida o Love Don't Be Shine Siempre de Kilian Solo que digamos que esta salida es bastante amarga La salida de Love Don't Be Shine es como una flor de sal de naranjo Pero dulce como en almíbar Y en el caso de esta Es una salida de sal de naranjo amarga Casi como cuando No sé si ustedes han hecho eso de morder la florcita del naranjo Y sabe como a limón pero amargo Así es la salida que siento de esto Estuve leyendo que la nota de roble le da una suntosidad Así como una amargura La verdad que no sé si el musgo de roble aporte esto en este perfume Pero esa salida es casi como verdosa Amarga Y se siente bastante ese vibe Así como la Love Don't Be Shine Pero como una versión más floral Más blanca Más amarga No sé pero esta nota así floral Blanca amarga A mí me da como un vibe así de un perfume vintage Como un perfume así como antiguo No en la mala manera Sino que me hace recordar como esos perfumes Que no son así como No son para nada gourmand Sino que bastantes así como florales Yo lo siento así como atalcadito Empolvado Y así se mantiene desde la aplicación Hasta como a las 3 horas En ese punto de las 3 horas Es cuando yo me quedo esperando La bendita miel Pero no señores La verdad de que no percibo miel en este perfume Puede que en la parte final Ahí es donde ya para el cabo De las 3, 5 horas, 6 Ahí es donde siento un poquito Un poquito de dulzura Pero casi es como Me recuerda mucho A Baccarat Rouge 540 O también a Blueberry Hair Que se siente como una nota saladita Y a la misma vez como dulce Casi como un algodón de azúcar Con un puntito, puntito así de sal A mí el secado de ese perfume Así es Un tanto dulce Como salado Como piel saladita Así me huele Y es por eso que les digo Que es un perfume Que a mí me ha costado mucho Entender Me pasó mucho también Con Scandal Gold Que yo esperaba un perfume dulce Solo por ser el hecho de ser un escándalo Igual Ahorita con eso La propaganda de ese perfume Que ponía un panal de abejas Así jugoso Meloso Melcochoso Con flores Yo me imaginaba como un perfume Dulce Así Melcochoso Con así Con un poquito Así de De florcita Por aquí Vainilla Pero sí me lo imaginaba Así como Un perfume Bastante Gourmand Pero no fue así Entonces Por eso que Estaba loca Con ese perfume O sea Yo quería sentirle la miel A fuerza Pero no La verdad es que En el secado Noto un poquito De dulzura Pero siento así Como una nota Como de piel Saladita Con Con un toquecito Dulcecito Pero solo es en el secado La verdad es que La nota de azar La noto muchísimo Así que si son de esas personas Que les gusta La fragancia Dulce Gourmand No es aquí Definitivamente No Prueben con Love Don't Be Shine Porque es un perfume Bastante rico Gourmand Delicioso Dulce Y esta es como La versión floral De Love Don't Be Shine Menos espalagosa Menos dulce Porque no tiene nada dulce Ahora hablemos De la duración Proyección Y estela La verdad es que La duración es muy buena De 6 a 8 horas La proyección es bastante buena La verdad es que Esa nota de Azar de naranjo Es arrolladora Punzante Muy penetrante Así que si es De esas fragancias De que imponen Y se sienten Ahora hablemos De versatilidad La verdad es que Este perfume Es nada versátil Es un perfume Bastante punzante Yo pienso que En un ambiente cerrado Trabajo Oficina La verdad es que Puede ser muy agobiador Quizás lo aplicaría Así como Con muchas horas De antelación Y que esa fragancia Ya llevarla Más como en el secado Más suave Más liviana Más llevadera La verdad que Es una fragancia Que a mí se me hace Muy difícil Como buscarle Un tiempo Un lugar Apropiado Pero vamos a ver Cómo Según la vaya Testeando más A ver cómo me va Yo llevo ya Dos semanas Casi probando Este perfume Y como que todavía No le encuentro El cómo Cuándo y dónde Pero vamos a ver Qué pasa dentro De una semanita Más Ahora la pregunta Del millón Si me preguntaran Si volviera A comprar a este O me dieran elegir A comprar de nuevo Love Don't Be Shine O ese Yo definitivamente Prefería comprar Love Don't Be Shine De nuevo Porque a mí me gusta La fragancia Dulce Gourmán Melcochosas En cambio Los florales blancos No son mi delirio Como la fragancia Dulces Así de que Si a ustedes Le gustan los florales Blanco Pienso que este Es una muy buena Opción para ustedes Pero si le gustan La fragancia Dulce Gourmán Definitivamente Pienso que este No es una buena Opción Bueno mis burritas Y mis burritos Esta era Mi opinión Sobre este perfume Si quieren saber A cómo huelen Y viven aquí En Estados Unidos Pueden escribirme En mi Instagram Y yo les puedo Mandar una muestrecita De él También Cuéntenme Cómo les ha ido Si ya lo probaron Quieren probarlo O cualquier otra Preguntita que tengan Sobre el perfume Déjenmelo saber Yo lo compré En la página oficial De By Killian Porque en Sephora No había salido aún Pero quizás Para este entonces Ya ha salido Si en un caso Está ahí Yo les dejo el link Así que esto es todo De mi parte Y nos vemos En otro video